Bogotá también inicia con una serie de nuevas medidas y restricciones en las ocho localidades que en este momento están en cuarentena. Aquí en Bogotá, en esta ciudad, también hay mucha preocupación por los niveles de ocupación de las camas UCI. Miren cómo está en este momento. Tenemos 1.303 camas disponibles y de esas, 1.183 ya están ocupadas. Vamos a ir con Nicolás Rojas, que está en una de esas localidades en cuarentena. ¿Y cuáles son las restricciones allí, Nicolás? Pues, Juanita, lo principal es la restricción en materia de movilidad. Pues, recuerde que las personas solamente van a poder salir para lo estrictamente necesario, como es comprar alimentos, medicamentos. Si un familiar suyo se enferma, pues poder acompañarle a un centro asistencial. O si usted tiene una mascota, sacarla por 20 minutos, pero solamente una persona por núcleo familiar. Recuerde, otra de las medidas importantes es que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Y también tiene que tener presente que hay restricciones en movilidad entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Solamente va a poder salir por casos de extrema urgencia o si usted trabaja en una de las actividades exceptuadas. También hay comercio que está cerrado. Solamente está habilitado el de abastecimiento, farmacias o elementos de primera necesidad. La alcaldesa Claudia López dice que estas medidas se están tomando precisamente porque Bogotá va a enfrentar las 5 semanas más difíciles de la pandemia. De hecho, hay hospitales que ya tienen el 100% de ocupación. Noticias Caracol pudo hablar con dos gerentes de estos centros asistenciales. Y esto fue lo que sucedió. ¿Cómo está el panorama de las UCI en la capital del país? Bogotá solo tiene espacio para 120 pacientes en las unidades de cuidados intensivos para atender la pandemia. La lucha no solo es por ampliar la capacidad de la red hospitalaria, también por la salud mental de los médicos. No es que llegue el paciente, se acuesta en una cama y quede el paciente. Cada paciente tiene su historia, cada paciente tiene su familia. Desde que inició la pandemia, Bogotá destinó 451 camas solo para COVID. Hoy cuenta con 1.303, es decir, 852 camas adicionales. La meta para el distrito son 2.000. Si no acatamos las recomendaciones, los servicios nos van a colapsar y no vamos a poder garantizarle la atención a todos. La disponibilidad de algunas IPS para atender pacientes UCI también preocupa. El Hospital Infantil San José, que en marzo contaba con seis unidades para COVID, hoy tiene 21, lo que significa que creció en un 71%. Sin embargo, hoy la ocupación es del 100%. Los niños han estado en sus casas cumpliendo una cuarentena y la infección respiratoria aguda, que no era nuestro dolor de cabeza en este primer mitad del año, prácticamente se ha desaparecido. Eso ha sido una ventaja escondida para que podamos poder ofrecer nuestras camas y nuestro apoyo. En la misma situación está la clínica con subsidio de Roma en la localidad de Kennedy. En marzo dispuso de 15 camas UCI para COVID. Creció a 41, pero hoy todas están ocupadas. Digamos que sin ser alarmistas, la realidad es que las cifras sí son preocupantes. Vemos cómo viene el incremento en el número de contagios, ha aumentado las cifras y las tasas de mortalidad. Existen instituciones hoy en día, como la nuestra, con ocupaciones del 100% de las unidades de cuidado intensivo. Entonces digamos que sí es un tema que a uno le preocupa. Bogotá cuenta con 54 IPS para atender la pandemia. 30 ya están totalmente ocupadas. 19 tienen muy poca capacidad, lo que significa que están en alerta roja. 3 en alerta amarilla con una ocupación mayor al 50% y 2 en verde, es decir que su ocupación es menor al 50%. En las últimas horas el Colegio de Médicos de Bogotá, a través de su cuenta de Twitter, también publicó una serie de hospitales públicos y privados que están llegando al borde de ocupación. Insisten en que hay colapso en el sistema hospitalario, no solamente por la ocupación de las camas UCI, también por el servicio de urgencias en varios hospitales y clínicas que dicen tienen una ocupación mayor al 200%. Al respecto de esta declaración habló la alcaldesa Claudia López, quien envió un parte de tranquilidad. Obviamente uno no pasa por el pico de una pandemia con horas libres y camas vacías. Eso es imposible. Por el pico de una pandemia pasamos con toda la capacidad siendo usada y todo el personal trabajando intensamente. Colapso no hay en Bogotá. No hagamos por favor alarma infundada, ni pánico, ni mucho menos política con una situación que es difícil, pero que todos estamos atendiendo. Una declaración que dio la alcaldesa Claudia López en un recorrido que hizo por el hospital Santa Clara y posteriormente por el hospital San Blas. También en la mañana estuvo en la localidad de San Cristóbal lanzando el programa Bogotá Cuidadora, que busca que los tenderos, taxistas, ciudadanos, personas que trabajan en droguerías, se unan a las medidas de autocuidado y ayuden a sensibilizar a los ciudadanos sobre el momento crítico que vive la ciudad por el COVID-19. Información desde el norte de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.